Música Buenas, vamos a hacer moussaka. Para ello tenemos berenjena, dos o tres, depende del tamaño. Orégano, pimienta, tomate natural triturado, bechamel. Cebolla, ajo, pimiento, zanahoria, champiñones, la carne picada. Y queso rallado, o puede ser elemental o cualquier tipo así, mozarella, para desprender el aceite y la sal. Música Bueno, incorporamos la cebolla, las zanahorias, todo. Los champiñones, los incorporamos todos. Y lo trituramos 4 segundos, velocidad 4. Música Con una espátula, bajamos los ingredientes. Música Bueno, vamos a echarle el orégano. Música Un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Después ya se rectifica si hace falta. Música El aceite, ponemos 50. Música 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 Y el tomate, ponemos 400. Música Y lo ponemos a sofrer. Música A 120 segundos, velocidad 1. Música Música Bueno, ya han pasado los 7 minutos. Esto también lo podemos hacer en la sartén. Reholgarla, cortar las verduras y rehogarla en una sartén. Y la carne después se la añade. Y una vez hecha, ya se hace igual. En una bandeja se pone la bandeja, la perejena. Y la capa de carne con la verdura, perejena. Y después se ve en los mismos pasos en el horno. Pero en vez de triturarlo y hacerlo aquí, se puede hacer la sartén. Ahora vamos a añadir la carne. Música Música Y le vamos a poner un poco de mazal. Y las vergenas ya están cortadas. Tiene un poquito de sal también, la perejena. La vamos a tapar. Para ponerla al baroma. Música Le ponemos 20 minutos. Música Música Le ponemos al baroma. Música Y con el giro. Música Bueno, lo vamos a poner 5 minutos más al baroma. Bueno, pues esto ha terminado ya. Vamos a poner un poquito de aceite en el fondo de la bandeja. Y ponemos una capa de berenjena y una capa de la carne. De la salsa. Bueno, le hemos puesto entre capas, porque como era mucha cantidad de berenjena, le hemos puesto los tenedores para que entre aire y se evapore bien la berenjena. Música 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 Bueno, vamos a echarle un poquito de tomate frito por arriba. Música 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 Y ya lo metemos en el horno para herrinarlo, unos 10 minutos lo vendremos por arriba. Y ya lo metemos en el horno para herrinarlo.